Muy bien. A ver, Reina. Gracias, presidente. Bien, bueno, tengo algunas preguntas. La primera, ¿qué reflexión tiene usted? ¿Por qué México ha llegado a que los ciudadanos intenten tomar, defenderse ellos mismos? ¿Dónde está el estado, presidente? Porque no solo es Tezcatitlán, está Guerrero, está Michoacán. También sí nos pueden responder cuántos drones han asegurado. Parece que en el año pasado hay un reportaje que menciona como 200 ahí de… utilizados ya para atacar a las personas, a los ciudadanos en México, en estas regiones. Y bueno, primero eso, ¿cuál es su lectura y si en las mesas de seguridad ha surgido alguna, pues no sé, alguna idea, alguna estrategia para que, pues para que esto no suceda, para realmente darle seguridad a los mexicanos? Pues estamos trabajando, Reina, todos los días en eso, para que el estado cumpla con su responsabilidad de garantizar la paz, la tranquilidad, que no tengan que ser los ciudadanos los que se dan cargo de la defensa. Pero está pasando… Lo que pasaba antes, pues… ¿Está pasando aquí en México? Sí, todavía en algunos casos, pero es la excepción, no es la regla. ¿Tezcatitlán es excepción? Sí, 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 ahí por ejemplo, ahí por ejemplo y en otros casos… ¿Michoacán, Guerrero? Sí, sí, en algunos casos. ¿Tamaulipas? Pero ya, pero ya sí, igual. ¿Sonora? Sí, muchísimos casos. ¿Sonora este fin de semana? Pero nunca, nunca igual. Más de 10 personas ejecutados, levantados, asesinados, además de Cajemes. Ya no solo es Cajemes, Sonora, presidente. Ya se fueron a trincheras, a la región de Altar, se fueron a San Luis Río Colorado, en Hermosillo. Estamos trabajando todos los días. Nada más que ya no es el tiempo, ¿no?, porque pues se produce como olvido, como amnesia de los autodefensas. Ya no es, ya no es igual. Yo no sé si tú has tratado el tema, que es muy interesante, nada más para tener el antecedente o la referencia, de que durante el gobierno de Felipe Calderón, además de que hubo un gran fraude y él no ganó la presidencia. Así es. Se robaron la presidencia. Sí, eso se sabe. Se estableció un narcoestado. También, es del dominio público, presidente. Sí, entonces gravísimo, porque eran los delincuentes, tanto los delincuentes de cuello blanco, como la delincuencia organizada, los que tenían el poder en el país. Eso ya no sucede. Pero, pues, es muchísimo tiempo de predominio de una mafia dominando México con todo un aparato de control y de manipulación, en donde participaban muchos medios de información y organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil. Entonces, ahí vamos, batallando poco a poco, pero se va avanzando. Acabamos de dar a conocer los datos de cómo vamos en materia de seguridad. A ver, ¿por qué no los repetimos? Nada más para… A ver si podemos llegar al acuerdo de que hay dos delitos en donde no hay cifra negra. O sea, hay delitos como secuestro, que no se denuncian, los robos muchas veces no se denuncian, la extorsión, pero sí hay dos delitos que por lo general se denuncian y que obedecen a lo que sucede, que es el homicidio, que es el homicidio y es el robo de vehículos. Entonces, estamos de acuerdo en eso. A pesar de cómo encontramos o nos dejaron el país por esta corrupción que imperaba desde arriba, porque no olvidemos que García Luna era el secretario de Seguridad Pública, pero no sólo era el secretario de Seguridad Pública, era el brazo derecho. De Felipe Calderón. Era un hombre muy poderoso. Eso lo saben los mexicanos. Entonces, mira lo que hemos logrado. Por ejemplo, en el caso del homicidio de Dolores, pon la otra. Bueno, ese es en el tiempo que llevamos. No, este es… Sí. No, no, pero la que tiene que ver con los sexenios. Esto. Yo entiendo, ¿no? Yo quisiera que nadie perdiera la vida, ¿no? O sea, que viviésemos en una sociedad mejor, pero vamos hacia allá. Ya empezamos, ya empezaron los cambios. Y tan empezaron los cambios que cuando habían ustedes escuchado de que se entregaran tantas becas en México. O cuándo se había visto que se apoyara tanto a los jóvenes. O cuándo se había tenido noticias de que 130 mil escuelas del país estuviesen recibiendo su presupuesto para el mantenimiento. Sí, hasta hace poco lo que querían era que los padres de su familia se hicieran cargo del mantenimiento de las escuelas. Sí, pero en inseguridad, en los mexicanos, les está quedando a deber y no reconocen sus propios… La gente afina usted también ya lo está reconociendo, presidente. No, yo respeto mucho tu punto de vista y el de mucha gente que está en contra de nosotros. No, no, es que están en contra. Sí, que están en contra y que además tienen todo su derecho a disentir. Pero esto son hechos. Así es. Felipe Calderón, también hay reportajes serios de periodistas independientes, autónomos, que han documentado perfectamente lo que fue la guerra que desató Calderón. Eso se sabe muy bien, está muy bien documentado de cómo fue que este señor… Sí, yo no he declarado ninguna guerra. Pero eso lo declaró él y las consecuencias se han vivido desde entonces. Pero los ciudadanos están viviendo las consecuencias desde entonces y usted era la esperanza para que eso terminara, presidente. Yo creo que todavía… O tener paz en México. Yo creo que es muy respetable tu opinión, pero muchísima gente, muchísima gente piensa que las cosas están mejorando. O sea, tú tienes esa opinión, yo la respeto. No, yo no doy opiniones mías nunca. Que hay muchísimos mexicanos, millones de mexicanos que sostienen que estamos mejor. ¿Y otros afines de usted? No hay ninguna encuesta, ni las que hacen nuestros adversarios, en donde salga el gobierno reprobado. Sí, yo no quisiera debatir ese punto porque usted tiene su punto muy bien definido. Pero sí en la inseguridad, presidente. Por ejemplo, ¿qué está pasando con los drones? ¿Se han asegurado? Sí. ¿Cuántos se han asegurado? Ahora te voy a contestar. Si nos puede decir en general. Ahora te vamos a contestar. Si se está atacando eso. Sí. Por ejemplo, en Sonora, y no solo en Sonora, la gente acude a la delincuencia para que le hagan justicia. Sí. Eso también lo dicen, que lo hacen en Guerrero. Por eso estas cifras no aparecen. Prefieren ir con ellos porque es una... También hay reportaje serio sobre eso ya. O sea, acuden a la delincuencia para que les hagan justicia porque ¿dónde está el Estado, presidente? Para garantizar la seguridad de los mexicanos. Ya no, ya no... Es así como tú lo dices y ya no pega ese cuestionamiento. Por lo menos en Sonora sí. No, 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 en ningún lado. Yo siempre ando recorriendo el país. ¿Usted tiene conocimiento de eso? Ah, sí. ¿De que los ciudadanos acuden a la delincuencia para que les hagan justicia? No. ¿Como autoridades judiciales? No. Ellos deben de saber. No, no, no. Si alguno sabe. No, no. El general. No, y a mí la gente me dice todo. Pero eso son invenciones. Y yo la respeto. No son invenciones, presidente. Sí, 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 sí. Porque no obedece a la realidad. Pero como aquí nos están escuchando muchos y nos están viendo muchos, eso es bueno, que la gente opine. Que lo lean. Sí. Está documentado. Que opine si tú estás transmitiendo lo que realmente está sucediendo o estás inventando. Así es. O yo soy el que no conozco o no estoy enterado de lo que está pasando o no recojo los sentimientos de la gente. Entonces, fíjate que yo tengo la opinión. El general no debe de saber. Yo tengo la opinión. Porque tienen inteligencia para saber esas cosas. Sí, 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 sí. Me refiero a un equipo de inteligencia. Sí, pero yo también. Si es que yo todos los días, Reina. Aquí los que estamos, desde las seis de la mañana, recibimos el reporte de todo lo que sucede en el país de seis a siete. Te voy a decir otra cosa también, pues porque no es sólo tu opinión. Es lo que opinan los conservadores que no nos quieren. Entonces, para responderte, ¿conoces de algún presidente de los últimos tiempos que haya atendido el tema de seguridad de seguridad todos los días que haya recibido de lunes a viernes de seis a siete de la mañana el reporte de lo sucedido en las últimas 24 horas en el país? ¿Conoces a alguien? ¿Algún presidente? No, yo no había, o los que a mí me tocó cuando yo, treinta años de Serra Portera, ninguno había, hablaba de que se reunían, había reuniones, sí, y así, bueno, el peor fue el de Calderón, eso sí lo sabemos, pero no que hayan, pero ¿de qué les sirve a los ciudadanos que ustedes se reúnan todos los días? Si vemos lo de Tezcatitlán, si vemos lo de Guerrero, si vemos lo que está pasando en Sonora. Pero si no nos relojésemos todos los días. ¿Estaría peor el país? Sí, 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 exactamente. Entonces, sí ayuda, sí ayuda el que estemos ayudando, digo, apoyando, atendiendo el problema todos los días. Esto es lo de homicidio. Pero vamos a poner el de robo de vehículo. Ah, pero espérate, te voy a poner un dato que es importantísimo. Mira, ya lo, ya lo, este, lo plantee. Sí, varias veces. Sí, pero es importante. Mira, estos son los tres últimos años de Fox. En promedio, nueve mil quinientos homicidios. Aquí declara la guerra de Calderón. Mira, los tres últimos años de Calderón. En promedio, veintiséis mil. como doscientos cincuenta por ciento más. Entonces, ¿por qué declaró la guerra? y ¿qué fue lo que hizo García Luna? que eso es mucho, muy importante porque de eso no se, no se habla y en ese tiempo las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones desde la llamada sociedad civil, la prensa independiente, entre comillas, muchos financiados, por el extranjero no decían nada, nada, hasta la fecha. Es ahora que son muy demandantes de justicia, se volvieron paladines, de la libertad, de la justicia.